Tu relación con Venezuela, Yerco, ¿de dónde viene esa simpatía que has tenido hacia la Revolución Bolivariana? Bueno, es que hay que conocer la historia de Venezuela para valorar lo mucho que hizo el Comandante Chávez. ¿Tú lo conociste a él? Lo conocí y la verdad es que mi admiración plena. Aquí vino una vez el hijo de Cárdenas de Cuauhtémoc, ¿cómo se llama? ¿Qué es gobernador? Se llama Lázaro Cárdenas Batel. Ajá, que le dicen a Lázaro. Aquí nos sentamos Lázaro y yo. Y le dije a Lázaro, llévale un abrazo a López Obrador. ¿Ya le podemos llamar a Raúl Castro dictador? No, yo no le llamaría a nadie. Señor López Obrador, es una dictadura desde 1959, él fue puesto por dedazo por Fidel en el 2008. Usted se... Mira, esas fobias, esas fobias en México, ¿por qué no que cae el dedazo en Cuba? Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Lancé yo, se me ocurrió lanzar la frase, patria, socialismo o muerte. Yo no soy socialista. Bien. Yo soy un verdadero revolucionario y estoy dispuesto a morir, a morir una y cien veces para construir en Venezuela el socialismo. Yo no soy socialista. El socialismo. Yo no soy socialista. El socialismo. Yo no soy socialista. O morir en el intento. No, yo no soy socialista. Yo creo en un proyecto y así lo llamamos aquí, humanista. Me le echan gas del bueno y me lo meten fresco. Yo creo en un proyecto y así lo llamamos aquí, humanista. Me le echan gas del bueno y me lo meten fresco. Me le echan gas del bueno y me lo meten fresco. Entonces no vas a ser un presidente autoritario, ¿ah? Seguro. No vas a ser un nuevo Pinocheto, un nuevo Fujimori, ¿ah? No se te va a salir el alma militar, Hugo, ¿ah? Mira, yo te invito a que vengas acá y que pases con nosotros unos meses, Jaime, después de que esté yo en Miraflores, para que tú veas de verdad lo que es un demócrata, lo que es un hombre formado para la humanidad, para la igualdad. De verdad que te invito. Gracias, Jesús. Estoy comprometido a no ser autoritario. No queremos más autoritarismo. Y este edificio, expropiese, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También es un edificio que tiene locales comerciales. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales, propiedad privada. Expropiese. Estoy comprometido a no ser autoritario. No queremos más autoritarismo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio de comunicación? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado. Hoy el Estado tiene un canal 8 de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. ¡Plastas de mierda, chico! Hay que repotenciarlo. Coño, ¿qué de pina? Hay que ponerlo a trabajar en función de la educación nacional. Es una cagada, compadre. De los valores nacionales. Dile que yo le mando a decir que sí es marico. Así mismo, ve. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Así que mejor es que vayas preparando sus maletas y vayas viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. No hay intención de nacionalizar absolutamente nada. No, absolutamente nada. Ahora el gobierno quiere comprar el banco, quiere recuperarlo porque es el banco de Venezuela, así se llama. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, logra su tercera reelección. Con el 54,42% de los votos. En el poder desde 1999, Chávez podría gobernar hasta 2019 y acumular hasta 20 años en el poder. No solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes, incluso antes. La función debe continuar. ¿Usted cree que Nicolás Maduro es un dictador? No lo voy a juzgar, eso se lo dejo a los que nos están escuchando.